Y muy buenas, bienvenidos a TheMarkerGames y bienvenidos a la demo de Resident Evil 8, así es Vamos a probar una nueva aventura que cuando salga el juego completo pues la vamos a traer al canal La vamos a vivir, la vamos a gozar y la vamos a disfrutar, ok? Y no se que diferencia hay entre gameplay y demo, ah no solo iniciar, pensé que teníamos la opción de escoger gameplay y demo e iniciar Pero vamos a darle a iniciar Rose, la hija de Ethan, ha sido secuestrada, su búsqueda le lleva a una extraña aldea Tras merodear sin rumbo durante un tiempo, se encuentra con una anciana En la vida y en la muerte, damos gloria Hola, que hace aquí, es peligroso Que demonios, eh, me escucha Espere, habla de Rose, está aquí Rose, Rosie Está en peligro Desde que madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad ¿De qué habla? ¿Los monstruos? Ok, allá tenemos que ir, ok, muy bien La campana es mal augurio, ya vienen No, espere, y Rose, ¿quién es madre Miranda? Repica la campana, pronto volverán Ok ¿Rose está aquí? Vale, mirar, vale, perfecto, encuentra a Rose Ya, allá no, caminar, vale Tenemos que ir a la capilla, ¿no? Si no estoy mal Vamos a ver Ok, ¿esto qué es? Correr Un poco más, interactuar Ofrecemos estas cabras protectoras para proteger a esta aldea y sus habitantes Quien quiera que la rompa, sufrirá la ira de madre Miranda Ok Pero no lo puedo tomar, ¿eh? Solo puedo Tengo el mapa Ok, mapa, vale, vale El mapa comprueba dónde estás y tus sitios Encuentra a Rose Vale Seguramente tenemos que ir aquí Obviamente, así que vamos Hello, hello A ver, ¿eh? Interactuar Pero no tenemos los objetos claves O sea, que tenemos que encontrarlos Podría encajar algo en ese espacio Que no tenemos Madre santa, ¿y ahora qué? Va, bueno, eh A lo mejor aquí A ver, ¿te dices, amor? Sí Hello Hey, muy buenas Bien, hola Ah, aquí tenemos uno Perfecto, rellible de la loncea Pero, eh, objetos clave Vean los objetos de inventario Eh, ¿dónde están? Objetos, objetos, eh, normales Y objetos clave Ok Y tesoros, y bla, bla, bla Va, lo que tenemos, lo que tenemos Va, ya lo vamos pillando Y aquí tenemos algo Mapa, ¿no? Sí, 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 sí Un ranch Dice Cuando el desastre se cierna Sobre la aldea Buscad los relieves Uno está a cargo de la iglesia El otro lo tiene Luisa Lonescu ¿Quién será? No lo sabemos ¿Vale? Giramos para ver si tenemos más información extra No, para nada Yo creo que con eso ¿Vale? Pues, eh, poco más No pasó nada al tomarlo ¿Cierto? Hola Hostia, aquí, aquí Nada Vale, madre mía Qué realismo, eh A ver A ver Por aquí Hello Espera Por acá, a lo mejor Madre mía Aquí no sabemos Hacia dónde vamos Interactuar Pero no tenemos nada No se puede Obviamente Necesitaríamos una llave Ok No creo que tengamos una llave Ya con nosotros, eh La verdad Y... Obviamente por ahí no Sigue el camino Pues no ¡Oh, no! Hostia ¿Qué dice? Apuntar ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Espera ¿Me voy para acá? Y luego Puedo apuntar O sea Y atacar ¿Qué dices? Izquierda ¿Hola? Madre santa Interactuar El relleno de harina Está relleno de harina Ok, ok, ok Vale ¿Tenemos aquí algo o no? ¿Munición? ¡Hostia! ¿Qué es? ¿Qué es eso? Madre mía Empezamos tensos Pólvora Perfecto Me viene de perlas Vale Ok Como tengo el volumen a tope ¡Madre mía! ¡Excelente! ¡Vale! ¡Vale! Tomamos esto Munición Excelente Cerramos Abajo No No, no ¿Qué dices? Aquí tenemos Vale Mina Muy bien Vale ¿Qué más? Abre el inventario Y registra armas Bla, bla, bla Vale Bueno Sí, sí, sí No, aquí Aquí tengo Acceso rápido Ah, sí, sí, sí Perfecto La tengo aquí abajo Pero ya tengo Ya vi cómo va el acceso rápido Aquí cambio a la mina Pero obviamente iré con esta arma Cuidado ¿Aquí qué tenemos? Ya está, ¿no? Y con eso nos Nos libramos Hello ¿No está? Madre santa, ¿eh? Madre santa Y nosotros tenemos Pero tenemos que avanzar rápido Si no, no vamos a poder ¿Eh? Chatarra Excelente Vale, muy bien ¿Y ahora qué? Bueno, si no me avanzo Lo peor de todo es que tenemos tiempo eliminado Vamos a ir por él Tenemos que ir a por él Madre mía, valor Es que el problema está que en el sonido El sonido lo tengo a tope Y así lo voy a jugar, madre mía Con un terror vívido Eh, espera Aquí Más pólvora Excelente Solo está riendo de harina Está riendo bla, bla, bla Este vi, este vi, este vi ¿Dónde estáis? ¿Ah? Ya verás Que te destrozo la vida Madre mía Cruzo Romper No, está aquí a la derecha Te veo Madre mía Te oigo, mejor dicho ¿Sabes qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Por ahí estás, ¿eh? ¿Sabes qué? Voy a por ti Mi madre madre Si no puede ser ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Dónde estáis? Madre santa ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Hostia! Espera, espera, espera ¿Qué dices? ¡Hostia! Pero no salgo de aquí, ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No, no, no Aquí no salgo Aquí no salgo Vale ¡Cambio de arma! ¡Cambio de arma! ¡Cambio de arma! ¡Perfecto, recarga! ¿Por qué no mueren? ¡Perfecto! Vale Perdón si me quedé callado Pero tuve que hacer Una súper concentración ¡Uf! ¡Barbárica! A ver ¡Uf! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Ok No me digas que hay más ¿Cómo? Decía cómo crear Crear munición, ¿no? No, tal vez no tengo Muchas cosas que ver Vale Solo sé que tengo que ir Por aquí ¡Hostia! Cuidado Otra casa Vamos Emocionación de escopeta ¡Excelente! Lo cargamos Vale Por lo menos Sé que no son tan Tan Listos Ok Eh Madre mía Madre mía A ver Espera ¿Ira por aquí? ¿No puedo subir? No puedo Hostia ¿Dónde estás? Sube, 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 sube ¿Por qué no subes? Ahí está Perfecto 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 Vale 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 Toma Ah, ¿qué dices? Toma Perfecto Vale No ¿Te vas a levantar? No, no, no No, no Nada que ver Tenemos esto Tenemos los demás ¿No hay más? ¿No hay más? ¿No? Ok Tranquilos Vale Estoy sudando Madre mía Eh Que épico Pero ahí vamos A ver Ok Llegamos al portón Pero antes quisiera abrir esta puerta Obviamente Porque ni modo Tenemos que explorar todo ¡Cierra la puerta! ¡Ostia, ostia, ostia, ostia! Por favor ¿Qué dices? ¿Ok? ¿Ok? ¿Vale? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres tú? ¿Por qué no hablas? Quieto ahí Por favor No nos hagas nada Vale Soy bueno Tranquilos No voy a haceros daño Solo me alegra ver a gente normal ¿Habéis visto a más supervivientes? No Están en casa de Luisa No responde Y la puerta está cerrada Calla, niña Es un forastero Ok Madre mía ¿Vienen más? No me deja girar la cámara ¿Tu padre puede andar? No Un monstruo le atacó Se está desangrando Debemos ir a casa de Luisa Silencio Veré cómo entrar Quedaos aquí No hagáis ruido No os mováis hasta que abra la puerta Ok Bueno Sí Yo tengo que sacrificar No tengo que ser de héroe Bueno Busca no sé quién Bla, bla, bla Y saltar Espera, pero Yo quiero ver qué pasaba aquí Nada Bueno Ni modo Era aquí Parte de la historia A la otra A la otra No vamos Sin caminos secundarios Para experimentar más completamente todo esto Romper Tenemos aquí munición Excelente ¿Qué más tenemos acá? Interactuar Dice Algún tipo de objeto Madre mía Bueno Pólvora Vamos Ok Si me voy para allá Espera Sí, sí Es que el camino es para ahí Vale, nos vamos por aquí A ver ¿No podemos subir a esto? No, para nada Es obviamente que nos tenemos que ir por aquí Muy bien Vale, perfecto ¿Y ahora para dónde? Recto la luz A ver Amigos Por favor Está cerrada Por dentro Vale Me gusta la idea El baño Vamos A ver qué tal Químico Ok Lo que no Lo que sigo sin entender es Ah Con esta botonera Ok Tengo materiales Pero solo he podido crear Vale Vale Medicamento Hierba Y fluido químico En posición Pólvora y chatarra Pero no tenemos De los dos Suficientes Ok, ok Ya lo voy pidiendo Cómo se crean Las cosas acá Vale, vamos bien Vamos recargado Vamos a la luz Vamos a calmarnos Esta otra puerta A ver Tengo que ayudar A entrar a esos dos Ah, ok, ok O sea, no nos puedo abandonar Ah Dimos la vuelta Ok Interactuar Relievo de doncella No puedo usarse aquí Ah, pero ¿Por qué no la...? Ya veo Espera Un objeto clave Debería ser como Un desarmador O algo así Vale Vamos a ayudar Primero a ellos dos Eh... Aquí Ábrete Ábrete Tenemos que ir más a prisa Porque si no No vamos a lanzarnos En el juego Porque tenemos Solo 30 minutos Vamos, ahora Deprisa, deprisa Vamos Tense prisa Ya era Hora De nada Eso iba a decir De nada Malagradecido Vale, perfecto Muy bien Ok, ¿y ahora qué? No suele confiar en nadie Lo siento Ok, no te preocupes Estaremos a salvo ¿Verdad? Espero Haré todo lo que puedas No te lo prometo ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido Pero... Nadie Ven Padre Ayúdame ¿Qué pasa? Tenemos que entrar Vale, vale, vale Pues por eso Quería ver Esta vez Si puedo o no No, 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 no O sea Aguanta un poco más, papá Vale, ahora Ahora sí Me imagino yo Hola ¿Hay alguien? A ti no te conocen ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! Cuidado Cuidado, eh Deja De gritar Te oirán los monstruos Julián, cálmate ¿Quién es? Un amigo Atrás Padre Por Dios, Julián Déjanos entrar No Olerán la sangre Nos pondrás en peligro Mi padre se está muriendo No es mi problema ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo Vamos Esta gente Son nuestros amigos Venga, entrad Venid Gracias, muchas gracias Espero que yo también, ¿no? No me digas que yo no Tú no eres del pueblo Pero yo los ayudé, eh No Obvio Soy Idan Julián, por favor Haz algo útil y vigila ¿A qué esperas? Largo Ja, 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 ja Gruñón Bien Si Elena confía en ti Yo también Gracias Entra, Idan No te arrepentirás Ya verás Espero Ja, ja, ja Muy bien Espera Voy a ver al resto Ok Tengo que esperar aquí en la sala Así que vamos a registrar Pero, bueno Sé que No es muy educado de mi parte Pero veamos Luisa Han envuelto O han vuelto a colarse Se han llevado más ganado No creo que consigamos sobrevivir al invierno Ernest ha desaparecido No sabemos dónde está Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado Pues, no sé Pues no lo sé Veamos qué tenemos acá Foticas, foticas Pasar página Vamos Pasando página Muy bien Pasando página Por aquí ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ya estuvo? ¿Por dónde? Ah, ok Ah, ok Perfecto Eh, ¿qué pasa? Muy bien Entra, los demás se esperan Vale A ver qué sucede Veamos ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? Vas a hacer que nos maten Vaya, Anton Pues buenas noches No necesitábamos ayuda Por favor, Izan Siéntate Gracias Gracias ¿Son los que quedan De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! ¡No queda nadie! Un pobre Inválido Una estúpida Llorona De mierda ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido Y a un forastero Como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera Es carne picada ¿Y mañana? Mañana estaremos muertos Como su puto marido ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa Ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho o no Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo ¡A la mierda! Puede decirme alguien ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera, Luisa ¿Y tu marido? ¿Le han...? No No Sigue ahí fuera En algún sitio Fue a por ayuda Sí, sí Eso Eso es Fue a buscar ayuda Recemos Por él Por nosotros Buena idea Vení Acercaos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Veamos Pues tomamos la mano, ¿no? A ver ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Un médium? ¿Una médium? Un... ¡Abrústico! Madre mía Hoy nuestra voz Juntos como uno En realidad Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro destino La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos La luz del alma En la vida Y en la muerte Damos gloria Madre Miranda Bien El té ya está listo ¿Me ayudas, Elena? Por favor Esa oración La oí antes Una anciana En el cementerio La vieja bruja Ah, no La madre Miranda Pensé que ella era Está más loca Que un cencerro Pero hay sabiduría En su devoción Y espero que la proteja Como a nosotros ¿Qué coño Lo estás haciendo? Leonardo ¿Qué ocurre? Estás bien ¿Se está convenciando? ¿Qué dices? Madre mía Hostia Pero yo no estoy Morando nada Elena, no Atrás No, déjame Corramos Debemos irnos Madre santa Madre santa Solo podía dispararle ¿No? Suéltalo Ok Perfecto Elena He dicho que no Ok Dios mío Lo siento, padre Eh Ese ya no era tu padre Has hecho lo correcto Gracias, Elena ¿Cómo le haces? Elena, Elena, no No puedes hacer nada ¡Padre! Todo se viene abajo No podías sacarlo Ya no era él Déjame No Nos vamos de aquí Juntos Madre mía ¿Ahora qué? Tengo que salir de aquí Sí, sí, sí A ver Bueno Eh Interactuar Ok Con una bomba O algo así ¿Abrir? ¿Nada? Tenemos que Buscar algo, ¿no? O sea, veamos ¿Qué es? Déjame Déjame interactuar Ok Dinero o lo que sea Eh Coge el destornillador Del llave ¿Del qué? Del llavero Si lo necesitas Del llavero Hay que buscar Eh Aquí Vamos Perfecto Llave de la camioneta Hay que examinarlo Interactuar Y tenemos eso también ¡Perfecto! Muy bien Nos va a servir bastante Eh Un poco más Veamos de una vez Eh, perfecto Munición de escopeta No la puedo tomar ¿O sí? Ah, es que estaba aquí Ok, de aquí nada más Poco más, poco menos La escopeta la recargamos De una buena vez Tenemos todo De ahí tomamos lo demás Y bla, bla, bla Pero esto no lo hemos abierto ¿O sí? Bueno, yo creo que solamente No nos perdamos mucho tiempo acá Tenemos lo de la camioneta Obviamente Así que vamos Vámonos Joder El fuego avanza rápido Ok O sea No tenemos que perder tiempo Vamos Interactuar Llave de la camioneta Obviamente Vamos Ok Bueno A ver Muy bien Sube Atrás Saldremos con esto O que se suba De una buena vez ¿No? Vale Lo está haciendo solo No soy yo Si conduce mal No es mi culpa Ah, no Sí, voy a hacerlo Bueno Solo de acelerar Vamos ¿Otra vez? ¿No lo logramos o qué? Ethan ¿Estás bien? Estoy bien Déjame salir El fuego No hay tiempo Ok Tenemos que subir Vale Ok, hay que subir Suban Rápido Vale Arriba Rápido Muy bien Muy bien Excelente Muy bien Ahora solo subamos Ahora solo subamos Vamos Madre mía Ok Ok, ya puedo controlar No respires el humo Ven, se espera Con la cinemática Porque no puedo controlar Nada Vale, vamos Ahora qué Espero que tu familia esté bien Yo también Cuando salgas de aquí Las conocerás No, 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 no Vamos Aguantar Cuidado, cuidado Cuidado Vale, vale No digas eso No nos queda de otra Te pondré a salvo Mientras busco a mi hija Creo que está en ese castillo No Allí no hay nada más que sangre y muerte Y no quiero esperar sola mientras ¿Padre? No, ¿qué dices? Elena, no Ya no es él Créeme Elena Me están llamando ¡Padre! Espera, es peligroso No, 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 no No Salta, 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 salta No, no, no Aguanta Vamos, dame la mano Vamos Ethan, ve Salva a tu hija Elena, aguanta Salta, 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 dame la mano ¡Padre! No puede ser, no puede ser Madre mía, ¿qué? Es que no puedo salvar a nadie Y solo es la de Ammo, ¿eh? Imagínense el juego completo Por favor, apoyen esta aventura Demasiado Ok ¿Y ahora qué? Bueno, a salir, ¿no? Que nos queda Vamos a ver si nos podemos rellenar de De munición o algo Pues no Bueno, salgamos Vámonos Y pues miramos allá Es cinemática Así es, cinemática Yo no estoy girando, ¿cierto? Es una pesadilla ¿Por qué está pasando todo otra vez? ¡Joder! Ok Sí Supongo que lo vivió Es el mismo protagonista De Resident Evil 7 Así que Por eso dice otra vez Y pues ya está, ¿no? Ah Ahora sé a dónde tenemos que ir Directamente a esto Ahora sí podemos interactuar Con esto El destornillador Vamos Excelente Perfecto Ábrete sésamo Y tenemos el segundo Muy bien ¿Ya está? Vale Perfecto ¿Qué dices? ¿Puedo abrir o no puedo abrir? ¿Qué tienes? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¿Qué dices? ¿Es la madre Miranda? ¿What? ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué dices? ¿Y tengo que ir para allá? ¿Qué me estás contando? No, 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 no Yo me voy por aquí No, madre Miranda Yo soy de los buenos No, no me hagas nada Ok Lo siento Tengo que cruzar aquí Por favor, madre Miranda No me hagas nada Ok Madre Miranda no está Vale Madre Miranda no está Mágicamente desapareció Está la señora La bruja Hay que ir a hablar con ella A ver ¿O eres tú? Sí Modificada O sea, se transforma La muerte les ha visitado ¿Hola? Madre mía Qué horrible ¿Te vas a desaparecer o qué? ¿Puedo hablar contigo? ¿O te vas a quedar ahí nada más? Bueno, pues no Hola, miren la cara Qué horrible Bueno, vámonos Por acá Y de acá sería Aquí Y de aquí sería Por aquí Vamos Ponemos uno Supongo que lleva el castillo Ah, que tengo que colocar Ahí está Perfecto La cara Ah, no Cancelar Madre mía Ahí está No, ahí está No Sería como por ahí Más o menos Seleccionar Eh Y aquí El otro Es como Aquí Vamos Bien Perfecto Madre mía A ver Entrando al castillo Uh Ja, ja, ja Ya vamos Solo sangre y muerte Qué gigantesco Oh, esto nos espera demasiado Eh Muy bien Al parecer Ya terminamos la demo Que era la aldea Y al parecer Va a haber Que Esta Lo de la aldea Se bloqueaba 17 de abril Hoy 17 Y El 24 de abril Se desbloquea El castillo Así que Vamos a jugar También el 24 Así que los espero Aquí otro En otro gameplay De los míos Jugando el castillo Vale Y nada Pues yo aquí Me voy despidiendo Espero les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Comentar y compartirlo Gracias por darle play A mi gameplay Bye Bye